Para saber si 6 quinceavos es equivalente a 4 décimos, se multiplica en diagonal así, 10 por 6, acá se pone el 60, es su resultado, 15 por 4 también sale 60, viene acá, y como son iguales entonces la respuesta es que sí, 6 quinceavos sí es equivalente a 4 décimos, no te olvides que si es que acá te hubieran salido diferentes hubieras puesto que no. Gracias.